Como os contamos la semana pasada, a Guillermo le gusta mucho estar con sus amigos Ana y Oscar, pero hay días que tiene que cuidar de la pequeña Úrsula cuando su madre no puede hacerlo. Para cuidarle, llama a Eduardo y a Isabel para que le ayuden. Pero cuando Guillermo necesita gritar y desfogarse, sale a pasear solo con Eduardo y con Isabel y deja a pequeña Úrsula en casa con su mamá. Siempre que se juntan los tres, se ponen a tatarear y a cantar canciones en voz muy alta, cantan y cantan sin parar, hasta que Guillermo se queda afónico. Como luego le duele la garganta de tanto gritar, el médico le ha mandado a hacer gárgaras con limón para recuperar la voz. En cuanto la recupera otra vez, le sale con tanta fuerza que parece que hable igualito que su hermano Jaime. De hecho, hablan tan parecido que si no les ves, no sabes quién de los dos es el que está hablando. Ahora os toca a vosotros. Primera pregunta. ¿A quién tenía que cuidar Guillermo? Segunda pregunta. ¿Con quién se juntaba Guillermo para cantar y gritar? Tercera pregunta. ¿Qué le pasó en la garganta de tanto gritar? Cuarta pregunta. ¿Qué le mandó el médico para recuperar la voz? Y quinta pregunta. ¿Cuándo Guillermo chilla? ¿A quién se parece? ¿A qué otra letra? Genial. ¿Lo habéis hecho? Perfecto.